Carla Fabiola, una joven de Coatzacoalcos, conoció hace dos años a Davis Efosa, un nigeriano que llegó a la ciudad en una convención de la iglesia. Se flecharon y decidieron tener una vida juntos en México, uniéndose en matrimonio en el registro civil de la ciudad. Muy especial, una combinación de culturas muy diferentes. La relación es muy interesante. Sí, ahorita estamos felices, nada más que ya estamos tarde. Davis habla muy poco español, pero sabe que Carla es el amor de su vida y dará todo por hacerla feliz. Carla y Davis dejaron bellas sonrisas en las personas que estaban en el anexo del Palacio Municipal. Incluso hasta recibieron el saludo del alcalde Amado Cruz Malpica, quien acudió a la sala de ceremonias a felicitarlos. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.